La Habitación Invisible Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro en La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Ana María Vélez, periodista, presentadora, una colega que fue en noticia cuando con valentía habló de su propia historia, una historia de violencia que hoy recordamos en esta Habitación Invisible. Ana, es la historia de violencia por parte de su expareja. ¿Usted había vivido antes episodios de violencia familiar cuando era pequeña, cuando era chiquita en su casa, con su mamá, con su papá? ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, Marta, primero agradeciéndote esta invitación tan especial, para mí es un placer estar aquí acompañándote y sobre todo abriendo el corazón de esas historias que uno a veces no cuenta públicamente o por lo menos no tiene a veces la valentía de detallar. Pues yo creo que cuando nosotros somos niños nos vemos expuestos permanentemente a la manera en la que se relacionan nuestros papás. Yo crecí en una casa sin mi papá, mi papá se fue cuando yo tenía como tres años, entonces no tuve que ver como tal las discusiones. Tengo unos recuerdos muy vagos en algún momento de determinadas situaciones, tal vez entre mi papá y mi mamá, pero como yo estaba tan chiquita, creo que recuerdo uno en particular, tal vez escuchar alguna discusión entre ellos. Creo que por fortuna él se alejó de nosotros y creo que fue un regalo que nos dio a mí y a mis hermanos. Y digo por fortuna porque cuando una persona toma la decisión de alejarse de sus hijos seguramente no debe ser nada fácil, pero creo que era lo mejor que podía hacer en aquel momento cuando no tenía las herramientas de vida, cuando no podía ser el hombre responsable, cuando a pesar de querernos seguramente no tenía cómo querernos de una buena manera. Estar presente y tal vez incluso él con su problema de alcoholismo no tenía cómo estar allí dando un buen ejemplo. ¿Había menciones a su manera de ser desde que usted estaba pequeña oía como es que su papá tomaba o es que su papá creció usted con eso y me imagino yo con el dolor del abandono o cómo fue esa infancia? Pues bueno, yo creo que mi mamá intentó en muchas oportunidades de ser completamente honesta, pero al mismo tiempo cuidarnos y salvaguardarnos un poco de la verdad durante un tiempo, de quién era mi papá y de por qué se había ido de esa manera. Entonces ahí creo que hubo un vacío tal vez de diálogo, de contarnos un poco más, tal vez por lo que yo digo, por ese ánimo de ella de protegernos y no generarnos daño, pero al mismo tiempo yo sentía que algo había estado mal y que no estaba presente en mi vida. Yo particularmente entre mis hermanos y yo sí sentí el vacío mucho más que ellos. Mi mamá sabe perfectamente que lo sentí, que lo esperé, ya más grande le conté las veces que yo soñaba con que él regresara y sí sentí el abandono en su momento, sí sentí ese golpe y ese vacío de no tenerlo presente en mi vida. Creo que más adelante, conforme fueron pasando los años, ya cuando me fui volviendo una mujer más adolescente, empecé a escuchar ya más historias. Entonces, por ejemplo, cuando tú empiezas a salir por primera vez a fiestas y te enfrentas al licor, al trago, los amigos, ahí ya mi mamá entraba en es que su papá tomaba, tengan cuidado, uno no sabe si eso de pronto puede heredarse, si eso de pronto haga parte de los genes, que les empiece a gustar mucho el licor. Entonces permanentemente sentía yo como ese susto de ¿será que me va a volver como mi papá? Sí, yo tomo mucho, pero pues también estaba como conociendo eso, experimentando la vida con los amigos, entonces tomarse unas cervezas o unos tragos era normal, pero mi mamá siempre tenía como ese recelo y esa preocupación de que de pronto alguno de sus tres hijos resultara con problemas también de adicciones. Por fortuna no, por fortuna pasé avante mi adolescencia, a pesar de que me gustaba mucho la rumba y todo eso, pero pues no, no generé eso, pero sí claro que sí recibía constantemente como es que su papá es que da ojo con su, porque su papá tal cosa. Entonces sí lo tuve en casa, sí mi mamá era, pues tuvo ciertos mensajes de ese tipo. ¿Era un papá violento? ¿Supo si había sido un esposo violento? ¿Supo si en algún momento él había sido un esposo violento? Fue una persona muy difícil con mi mamá, sí. Fue una persona violenta psicológicamente, era una persona que en algún momento fue violenta físicamente, no tanto. Yo sé que ella incluso dice, no es que me cogiera, pero sí tuvo momentos de empujones y ese tipo de cosas en medio de sus tragos y el licor. Fue una persona muy celosa también como esposo. La celaba por todo y era manipulador. Y cuando mi mamá pensaba en dejarlo, entonces venían esas lágrimas para pedirle perdón, para que no lo dejara, para que le diera otra oportunidad, para que lo acompañara. Sé que incluso hizo parte de Alcohólicos Anónimos, pero pues no le dio resultado y siempre terminaba fallando nuevamente. Entonces creo que sí tuvo muchas oportunidades porque mi mamá alcanzó a estar con él casi ocho años, por lo menos del matrimonio hasta que mi hermano tenía esa edad. Pero pues finalmente creo que mi mamá fue una mujer valiente porque en la época todavía costaba mucho dejar y tres hijos era una gran responsabilidad para una mujer que de ahí en adelante tenía que enfrentarse a una vida muy fuerte, muy difícil y siendo muy guerrera para sacarnos adelante. Porque cuando él dijo que se iba, se fue y se fue del todo hasta el sol de hoy. Luego usted entonces tiene una pareja y experimenta y vive ya en carne propia lo que es el maltrato, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato verbal. ¿Cómo fueron esos momentos? Pues digamos que yo no tenía la experiencia de maltrato, por ejemplo, por parte de mi madre. En ningún momento yo he recibido maltratos antes, ¿no? Entonces yo no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas y por el contrario cualquier actitud violenta hacia mí me generaba mucho miedo. Cuando yo empiezo mi relación con esta persona, con este hombre, pues digamos que al inicio yo creo que él sí me dio señales, ¿no? Lastimosamente creo que yo no tenía ni el conocimiento, ni alguien que me hubiera dicho ojo, cuidado, esas son las que hoy llaman banderas rojas, hoy sí ya hablamos permanentemente de eso. En esa época no, eso no se mencionaba, ¿no? Como que no era tan típico. Entonces para mí era una persona con un carácter fuerte. Era dado a ser respondón, digamos. Entonces me respondía fuertemente. Conforme fueron como pasando los meses me fui dando cuenta que era un hombre muy celoso también. Y me celaba no solamente con hombres, me celaba con las mujeres. Me insinuaba en muchas ocasiones, ahí es cuando yo ya empecé a ver violencia psicológica, que si era que me gustaban las mujeres porque yo le hacía algún comentario de mira tan bonita la pinta de esta chica o ay qué chévere el maquillaje. O sea, no podía soportar eso porque armaba de una vez un show de celos por eso. Adicionalmente, digamos que nuestro desnivel académico generaba seguramente en él ese complejo de inferioridad y me lo sacaba en cara permanentemente. O de cargos también distintos, de que yo estuviera en un cargo de alguna manera por encima de él. Generaba en él todo el tiempo de a mí no me hables de esa manera. Es que como claro, como usted es presentadora, como usted sí es, como usted sí no sé qué. Entonces todo el tiempo vivía en esa tónica. Ahí pues digamos que yo todo el tiempo pues como que decía no, mira, pero ¿por qué te sientes así si yo no te he hecho sentir mal? O sea, yo todo el tiempo era como tratando de mediar y de ayudarle a solucionar un problema que lo tenía era él interno y seguramente sus complejos o ese sentimiento de no estar a mi altura le generaba todo el tiempo una zozobra. Hoy en día entiendo que ese tipo de cosas se compensan con la violencia. ¿Y cuándo llega esa violencia ya explícita? Explícita ya cuando llevábamos nueve meses de relación. Ahí fue, digamos, ese fue el capítulo que yo conté públicamente, que fue la tentativa de feminicidio. Extracámaras, en algún momento te comenté que esto lo tipifica, digamos, la justicia colombiana en esa época como violencia intrafamiliar, pero si eso hubiera ocurrido ya hoy en día era una tentativa de feminicidio porque era una clara intención de quitarme la vida. Fue en una noche de tragos, de novios, vamos a tomarnos unos tragos al apartamento, hagamos coctelitos, entonces era como el plan chévere entre parejas, o sea, el plan bonito que uno tiene a veces con su compañero, vamos a escuchar música, a reírnos un rato, a conversar y todo iba bien, todo no sé qué, ya llegó un momento como de inicio de intimidad y todo el rollo. Algo que yo no quería, le digo y lo freno y le digo a él, no, no, por favor, no quiero, así no, y el hombre en vez de reaccionar, no te preocupes, tranquila, reacciona de una forma descomunal, violenta contra mí. Empieza a gritarme que él no es ningún violador y yo le digo, pero yo no estoy diciendo eso, que yo no soy violador y se pone rojo, rojo como un energúmeno. Yo no podía, o sea, cuando yo menos pienso, ya él está encima mío y me tiene las manos en el cuello y me empieza a ahorcar con toda la fuerza, él es un hombre corpulento, o sea, grueso, de manos grandes y muy pesado además. Y claro, una persona, y yo soy delgada, y él se abalanza sobre mí y empieza a ahorcarme durante muchos minutos. O sea, yo creo que hoy en día digo, creo además profundamente en Los Ángeles, creo mucho en Dios, pero yo digo, ese día Los Ángeles estaban ahí para decirme a mí, ya no luche más, porque yo intentaba manotear, yo intentaba que él se quitara de encima mío. Cuando ya dije, no puedo más, ya la fuerza no me da y me va a ganar, y ya me estás quitando la respiración, yo ya no podía respirar bien. Yo lo que opto es por hacerme la desmayada. Ya en el momento en el que me desgonzo literalmente así sobre la cama, fingir que ya estaba. Ahí es cuando ya él me suelta. Ana, usted era una reportera, presentadora, durante muchísimo tiempo había registrado hechos de violencia en contra de las mujeres. No solo los había registrado, sino que había dado consejos y había dicho dónde denunciar, cómo denunciar, cómo hacer. Y usted misma lo estaba viviendo. ¿Qué sentía en ese momento? Usted pensaba, me está pasando a mí también, y por qué no era capaz de romperlo más rápidamente. Yo no sé, porque yo creo que ahí se unen muchas cosas, ¿no? Y yo digo, una de esas es que tú estás enamorada. Esa es la primera razón. Cuando tú estás enamorada, yo siento que el cerebro funciona tan distinto. Es como que de verdad biológicamente y químicamente nos enceguecemos, o sea, nos ponemos una venda en la cara. Lo segundo es que ese amor hace que tú quieras ayudar al otro. Cambiarlo. Cambiarlo, darle otra oportunidad, ayudarlo a mejorar, acompañarlo a terapia, a que esta persona mejore. Crees además en sus disculpas, crees en esos perdones, crees en el momento en el que esta persona te dice, no lo va a volver a pasar y empieza incluso a llorar y a pedir perdón. Entonces, cuando uno tiene este corazón noble, pues no es capaz de cortar de una vez. No, váyase para la porra, pues lo mandaría yo hoy en día, sí. Pero en esa época todavía sentía que era más frágil, tal vez más noble e inocente o hasta ingenua, creyendo en las palabras de cambio y promesas de cambio. Eso es lo que yo llamo el círculo de la violencia. Por eso yo pude hoy entender que si bien, por supuesto, lo reportaba, era una periodista que tenía todos los días la posibilidad de sacar esas historias y ahora me tocaba vivirlo en carne propia, creo que por primera vez entendí por qué razón las mujeres no se salían de esas relaciones. Era poder estar en los zapatos de quienes seguramente en algún momento juzgué. Y uno a veces juzga y dice, ay, pero tan boba, esta vieja no sale de esa relación, es que les falta quererse un poquito y hasta de pronto sí. Porque a uno le cuesta que le digan que uno no se quiere y que uno no tiene amor propio y que dónde está la autoestima, ¿no? Pues sí, pues tal vez no la tenía lo suficientemente fuerte, tal vez no era una mujer empoderada, tal vez no sabía la gran mujer que era y que soy y en ese momento sentía que ponía por encima a otra persona, por encima mío. No era mi prioridad. ¿Y en qué momento, me imagino que fue este episodio en el que usted ya toca fondo y dice, no puedo más, fue ahí, en qué momento decide esto no puede seguir así, no fue ahí? No fue ahí. A mí eso me cuesta, Marta, me cuesta mucho porque yo he dado entrevistas, pero contar públicamente que ahí no se acabó, no estaba dentro de mis planes tal vez, o sea, como que me siento en este momento como sí puedo decirlo y puedo decir que a pesar de haber sido víctima de tentativa de feminicidio, seguí. A él lo perdoné a los cuatro meses después del episodio que ocurrió. Yo lo denuncié en la Fiscalía General de la Nación, o sea, presenté todo el reporte en la URI, se abrió la noticia criminal, todo el rollo. Bueno, después de una mala asesoría por parte del fiscal del caso, de una psicóloga, malos consejos también de incluso amigos o amigas. Mi mamá y mi hermana no, mi hermana y mi mamá se oponían profundamente, rotundamente, no y no más, usted no puede seguir con este señor. Y no vuelva, no lo perdonen. O sea, mi hermana y mi mamá muy firmes, mi hermano igual, pero unas tías, por ejemplo, no, entonces yo viaje a Medellín y entonces todo este rollo como de, ay, de pronto fue cosa de tragos, deberías darle otra oportunidad. Empiezan a haber este tipo de consejos y esos consejos resultan siendo lo peor que le puede pasar a una mujer que está con conflicto entre su enamoramiento y la decepción y el susto de con quién estaba, ¿no? Porque si a ti te dicen, ay, es que de pronto lo puedes perdonar y entonces una psicóloga incluso me dice a mí, no, Ana, es que seguramente tú le tocaste la herida de su infancia. Yo estuve conversando con él y efectivamente cuando él era chiquito le dije, lo hicieron sentir como si él fuera un abusador. Entonces, claro, cuando tú le dijiste eso, le detonaste la herida y él te atacó. Entonces, date cuenta que también tienes responsabilidad en lo que pasó y que tú lo puedes ayudar y que tú lo puedes acompañar y que un proceso psicológico le puede funcionar a los dos, una terapia de pareja. Si a mí esa psicóloga me hubiera dicho, es que a usted casi la matan, dese cuenta que es un peligro para usted, que es un hombre que tiene problemas y no es su responsabilidad acompañarlo a mejorar. Ni se le ocurra. Exacto, corre, huye, ¿no? Pues todas estas cosas se unen y ¿en qué terminan? En eso sumado al otro, llorando, pidiendo perdón, arrodillándose, mandando flores. Incluso me acuerdo que me citó en una iglesia y se arrodilló en la iglesia, pidiéndome perdón y que eso ni volver a pasar y que aquí delante del Señor y delante del sacerdote yo te pido perdón por lo que pasó. ¿Y volvió a pasar? Volvió a pasar, pero mucho más adelante. Yo tomo la decisión, además de, después de un tiempo, de aceptar la pedida de mano. Entonces, él me pidió matrimonio y yo acepté. Ya llevamos como un año larguito más de relación y digamos que ahí había bajado realmente muchísimo su mal género y todo ese cuento. O sea, yo dije, este hombre sí cambió. Cambió, hay un cambio. Claro. Entonces, bueno, pues qué bonito y qué dulce y qué romántico. Además, inventó mil cosas para la pedida de mano y muy dulce y muy amoroso. Pero después de ese matrimonio, que fue un matrimonio además simbólico, por fortuna, digo yo, porque finalmente no quedó consignado en la iglesia católica y terminó siendo más un tema de como de bendición de anillos, algo así. Entonces, ya cuando empieza otra vez la convivencia y empiezan a haber problemas pendejos, porque yo digo, pues son pendejos de casa, casero, de mira, no dejes las cosas acá. Esto debería ir en otra parte. A mí no me digas nada. Entonces, empezaba a gritarme todo el tiempo. Empezaron los primeros empujones. En una par de ocasiones, en una me hizo pegar duro contra la espalda, en otro momento me empujó y me hizo pegar en la cabeza y empieza el nivel a ascender. Ya lo último que hizo fue repetir la historia más o menos de lo que pasó. Teníamos una discusión. Él tenía una hija o tiene una hija. Y yo le dije, ven, pero ¿por qué no me cuentas cuándo ella va a venir para que podamos organizar mejor el mercado? Y todas esas cosas. Así, una conversación normal de pareja que estaba más recién casados, entre comillas. Y él empieza a decirme histérico que era que yo odiaba a la hija cuando yo no hallaba ni dónde poner a la niña. Y en medio de todo eso se me abalanza, muerto de la piedra, porque a mí me dio mucha rabia que él empezara a decirme que yo la odiaba. Y yo empecé a llorar en la cama. Y se me abalanza encima y me empieza a coger contra la almohada. Me ponió una pierna encima, me alcanzó a dislocar el hombro, cosa que nunca, ni siquiera se enteró de lo que hizo, o sea, de que me dislocó el hombro. Y ahí sí ya usted dijo, no puedo seguir, no puedo seguir aquí. ¿Sabes cuándo lo logré? Cuando hablé. Cuando le dije a mi mamá que era lo que estaba pasando en esa casa. Cuando logré contarle a mis amigas lo que había pasado. Porque mis dos mejores amigas de toda la vida, con la que yo más de 20 años de amistad, ni siquiera se habían enterado de la primera vez de ese intento de feminicidio. Ni siquiera les había contado. ¿Había una vergüenza por contarlo? Sí, me daba pena, me daba pena porque yo decía, me van a juzgar, me van a decir que tan boba, van a decir que lo dejé además. Entonces yo no quería a nadie que me dijera cómo qué hacer y cómo actuar. Ahí es cuando uno dice, cuando por fin volves a recuperar tu red de apoyo, que además para los hombres es maravilloso que uno no la tenga. Pero la red de apoyo es eso, es esa amiga que te sacude, es esa mamá que te dice, por favor, nena, o sea, estás exponiéndote. Estás exponiéndote un hermano que decía, yo no quiero que mi hermana me la entreguen en un ataúd. Ana, sálgase de ahí. Cuando yo tomo ya la decisión, pues tenía todo el apoyo del mundo y tenía todas las fuerzas. Y además había hecho algo que para muchas mujeres se sienten identificadas cuando uno dice, es que ni siquiera me dolió cuando terminé, cuando salí, yo no tuve tusa ni nada de eso. Cuando yo me separé, yo sentí libertad, un alivio, un alivio. ¿Por qué? Porque el duelo lo hice durante la relación. O sea, tantas lágrimas, tantas noches de angustia, de sentirme sola, vulnerable, acurrucada en una esquina, llorando, muerta del miedo. Le tenía muchísimo miedo todo el tiempo porque muchas veces me levantó la mano para amenazar con pegarme. Yo vivía disminuida. Y cuando salgo de ahí, pues yo digo, ya no, ni siquiera tengo ganas de llorar, tengo ganas como de vivir, de recuperar mi vida y de recuperarme a mí. ¿Qué la llevó usted a tomar la decisión de hablar de esto al aire, en vivo? Yo creo que esa decisión ni siquiera se… yo no la pensé, no la planeé, no lo esperé tampoco. Pasa este caso de Valentina Tres Palacios, a Valentina la asesina, este hombre, John Paulus, ahorcándola también. Entonces, yo estaba en mi programa en vivo y empiezo como a estar con todos los invitados. Ese día incluso teníamos un grupo grande de invitados en mi programa. Y yo como que ¡pum! Se me fue la mente en un momento. Y la mente se me traslada a ese episodio del año 2014. Sí, lo contó. Y ya. O sea, como que yo también. Y entonces aproveché, tal vez sí, que venía una coyuntura con algunas congresistas que estaban presionando una declaratoria de emergencia por violencia de género. Entonces, yo opto por contar mi historia y decir a mí también me pasó, yo también fui víctima de algo así y hoy quiero pedirle al presidente, quiero pedirle a la vicepresidenta que por favor apoyen la declaratoria y que esto sea posible para que otras mujeres no sean víctimas de un caso como el que me ocurrió a mí o en el peor de los casos con el desenlace fatal de Valentina. Fue algo que yo no esperaba, pero tampoco esperaba ni siquiera lo que se venía después, porque como que después yo no reaccioné, nadie sabe detrás de cámaras lo que viene. Entonces, yo despido el programa y yo estaba como en shock y entran todos mis compañeros del noticiero, del canal, del máster, los camarógrafos, abrazarme. Tenía la jefe de misión, Lina Caicedo, se abalanza sobre mí, abrazarme llorando. Me dice, eres una valiente, Valentina Espinoza, mi productora, igual. Y empiezan a abrazar. Yo como que no sabía ni qué había hecho, sentía que el corazón se me iba a salir. Me dio migraña esa noche, recuerdo muy bien, y me acosté y apagué el celular. Cuando me despierto el otro día, Marta, ese celular era repleto de mensajes. Mensajes, hasta que no, que Néstor Morales te quiere entrevistar, que Polanito te quiere entrevistar. Yo sentía como… en ese momento dije yo, ¿qué hice? O sea, no me da miedo. Bueno, y ya pasado el tiempo, la espuma baja, ¿cómo está la situación para las mujeres en este momento? Ahí digamos que hay mucho alborote, muchas recomendaciones, mucha prensa, pero ahora ¿qué deben hacer y cómo está la situación? Pues yo no veo mejora, la verdad. Yo siento que Colombia es un país muy violento y muy machista. Además, se empieza a volver moda entonces determinadas formas de acabar con la vida de las parejas o las exparejas, ¿no? Entonces, a veces se vuelve un tema mediático, el medio de comunicación registra y empieza a una especie como de ola de homicidios, ¿no? Como que vuelve y otro y vuelve y otro y se repite y se repite como si alguien viera en televisión cómo matar y entonces decidiera también hacerlo. Empieza a pasar algo parecido al fenómeno del suicidio, ¿no? Entonces, cuando alguien se suicida, los medios tratan de no sacarlo públicamente porque esto puede generar que otras personas se incentiven al suicidio. Y empiezo yo a ver lo mismo. Hoy en día siento que si bien hay un poco tal vez de menos barreras de acceso para las rutas de atención, para el momento de denunciar y que por fortuna cada vez más se habla de esto y las mujeres tienen más claro cuándo es violencia, en qué momento ya esta persona es un narcisista, es un tóxico, es un sociópata, es un psicópata. Tenemos mucho… Las banderas que hemos hablado, banderas rojas, en fin. Pero vuelve y cae todo que la responsabilidad recae en nosotras, ¿sí? En que, mira, Ana, tienes que identificarlo. O Marta, si sales con alguien, ya chuleaste, ya miraste, ojo, no te vas a enamorar hasta que no sepas muy bien quién es. Y si te hace esto, ten mucho cuidado. Entonces, nosotras somos las que vivimos como en esa alerta, ¿no? Y en qué momento, a ver, usted tiene esto, usted tiene este, no, mejor me alejo, mejor no sigo con esta relación. Obviamente, pues bienvenidas sean las recomendaciones y que uno mismo se autocuide, maravilloso. Pero cuando no hay esa posibilidad porque de pronto no te llega la información o no tienes ese amor propio o sencillamente estás acostumbrada a vivir también en un mundo violento donde normalizas esas violencias, las naturalizas, las normalizas y vives con ellas como sucede en algunas partes de nuestro país, pues para esas mujeres es más difícil salirse, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de la justicia cogea, más que la justicia es el seguimiento. A mí me parece que donde está el problema y el meollo del asunto es en el seguimiento a los casos. La individualización es entender que si yo sigo puntualmente el caso de, no sé, Ana María Vélez tiene este caso, puso la denuncia y la puso en Barranquilla, pero de pronto ya se traslada a Bogotá y el tipo la sigue a Bogotá, pues en Bogotá sí la mata. De pronto en Barranquilla la cuidaban, pero no tenemos un sistema de monitoreo nacional que le permita a todas las autoridades permanentemente cuidar a una mujer independientemente de donde esté. Y seguimos también poniéndole la responsabilidad a las mujeres porque mientras que la mujer denuncia, muchas veces tiene que resguardarse, esconderse, el sujeto anda todo el tiempo por allí campante, pendiente de ella donde está y en qué momento hay un vacío para llegar y asesinarla, en el peor de los casos. Entonces resulta que no les pueden coartar la posibilidad a ese hombre de ver a sus hijos porque se rompe el vínculo parentofilial. Entonces tiene que seguir viendo a sus hijos, pero resulta que cuando va y visita a los hijos entra y asesina a la mamá. Y a veces en el peor de los casos delante de sus hijos, dejándoles además ese dolor, esa huella imborrable de ver cómo un padre acaba con la vida de su madre de una forma descomunal. Eso pasó hace poco, no sé. Entonces Caloto, Cauca, que hubo un caso reciente de un niño de nueve años presenciando el homicidio de su mamá. Entonces esos son los vacíos que yo siento que todavía no logramos subsanar y que Colombia tiene pero mucho camino por recorrer en ese sentido. Ana, cuando usted recuerda todo esto que le pasó, usted que siente, vuelve, es algo que le duele mucho todavía, se siente valiente, se siente berraca, ¿cómo cuando habla de esto y se acuerda de ese momento, de esos momentos? Yo creo que hay cosas que uno nunca olvida, o sea, no se olvida, el daño no se sana del todo. Lo que sanas es tal vez sí cómo miras la situación. Si yo la miro con rencor, con ira, con rabia y quiero e incluso lo odio y todas estas cosas me hacen daños a mí. Entonces yo digo, ya hoy en día yo miro esto y digo, por algo y para algo me pasó. Ya no es por qué me pasó, sino para qué. Y si hoy tengo la fuerza de pronto de ayudar a otras mujeres, de sentir que en muchos momentos esta valentía le ha servido a otras para poder tomar decisiones y alejarse de esos malos hombres, pues bienvenido sea. Si se ha podido hacer algo incluso en términos de leyes, bienvenido sea. Si puedo poner un trino para poder buscar ayuda para alguna mujer, si yo le puedo escribir directamente a la secretaria de la mujer y ella me escucha, pues tengo como algo. Ok, el contacto, puede tener el acceso más fácilmente también. Exacto, eso es lo que yo llamo resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es cuando uno se cae, se raspa, se maltrata, le duele, tocó el fondo, así como la noche oscura del alma, que lo llaman de esa forma, y te impulsas y eres otra. ¿Y hoy cómo se siente? Félix, tranquila sobre todo, y soy muy celosa con mi tranquilidad. Yo llevo ya más de dos años sola, no sin pareja, pero soy muy celosa con mi soltería y soy muy celosa con mis espacios, con mi vida, con mi tranquilidad, con que no permito que alguien llegue a desestabilizarme porque sí empiezo como… Yo no vivo pues tampoco a la defensiva, bienvenido sea el amor, me encanta y me parecen… Y hay hombres que me parecen divinos y me gusta y no soy una mujer que dice, Uy, no, los hombres y la lucha de género. Sí, o sea, este tema no me gusta, porque yo creo que hay hombres maravillosos también en este planeta. Entonces, pero sí estoy más celosa de eso, de sentir que de verdad soy muy feliz sola, que puedo disfrutar de mis amigos, de mis amigas, de mi trabajo, de mi familia. Entonces, siento que no hay necesidad y no hay afán llegar en algún momento a alguien maravilloso. Pero hay algo que me llama la atención de todo esto que me ha pasado recientemente, y es quizá que hay hombres que esto los espanta. O sea, que el hecho de que uno haya contado públicamente es como si yo tuviera el rótulo de maltratada y salían corriendo, o sea, es muy chistoso, pero pues por algo saldrán corriendo, digo yo. Hace poco me pasó incluso un caso, entonces yo decía, él me decía como, pero es que entonces no sé cómo tratarte. Y yo, ¿cómo así? Es que yo no soy un bicho raro, soy normal, soy una mujer común y corriente. Entonces me dice, no, pues porque de pronto yo llegué a decir algo que no. Y yo le dije, no, no se trata de ese feminismo de no me digas porque entonces esto es un micromachismo y eso no sé qué, tampoco. No me golpees, no me aborques. Pues eso depende, obviamente. Pero le decía yo a él, pues a las mujeres hay que tratarlas bien, a todas, a las que han sido o no hayan sido maltratadas, a todas hay que tratarlas con el respeto, con igualdad, con cariño, con ternura, con mucho respeto, incluso con admiración por lo que hace, acompañarlas. Pero, pero como así que hay un trato diferencial entre las que han sido maltratadas y las que no, eso no tiene sentido. Entonces, pues, ahí sí, tóxico, ¿no? Tachado. Tachado. Sí. Bueno, ahorita, muchísimas gracias, muchas gracias por su historia. Gracias a ustedes y nos vemos pronto en La Habitación Invisible. La Habitación Invisible.